viejo a ver, ¿se puede hacer abdominales? si, vamos a abdominales, debe ser más fácil seguro no, no, flexiona el brazo no, hijo de puta no, como me cagó no, pero los hace rápido los hace rápido la concha de su madre igual creo que no hace falta hacerlo super rápido esto pero a mi me gusta la fila, intensidad, así fuerte viejo, vamos, vamos, fuerza nueve se me va, eh vamos, vamos dale viejo uff genial, estoy listo para la acción vamos, pero yo quiero jugar con Carlita ya le puedo hablar a este o que, ah si o no vamos a poner música este más lo escucho todos los días este más vamos, dale uff hay una tarjeta ahí atrás creo que te la muestran a propósito ahí la tarjeta que wey la pelea del año vamos, dale, eh vamos, Carla esta esta es la velada del año esa va a aguantar, quienes son vamos a dar una paliza al Tyler, este se piensa que a casa, malo, a casa al lobby le hacemos un perfect perfect vamos a hacer un perfect uy, ya le re uno espero que no le re? dale amigo, le re uno solo viejo che, pará tranquilo Tyler, eh yo te puedo pegar, vos no casa, malo al lobby uuuh, que le pus colta a casa a casa machito opresor uuuh 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 mira, mira, Carla como se la vive, amigo ah, se la revive Carla, eh ¿Quieres volver a intentarlo? no, gracia mira, me saco un logro en buena forma no, ya esta hijo, ya esta te doy una paliza no, estoy agotada voy a darme una ducha y volver a trabajar opa se viene censura no te quitas de la cabeza el asesinato del restaurante me da la impresión de que falta una pieza del rompecabezas te estas devanando los sesos por nada el tipo es un psicópata y se acabo tal vez quiero encontrarlo y asegurarme de que no vuelve a hacerlo lo atraparemos lo atraparemos un tipo que deja tantas pistas en un homicidio en primer grado acabará metiendo la pata espero que sea así de sencillo, Tyler, de verdad pues, ah ahora, ¿con quién vamos? diez años diez años desde que mis padres murieron en un accidente de coche esta es cine, eh nunca me he recobrado del todo de la pérdida algo así nunca se supera con todo lo que me está pasando últimamente se me ocurrió ir a meditar en su tumba esta mañana ah, se puede correr no, pero queda más épico caminando igual la tumba acá está está... está Marcus está mi... mi brother que pudieras venir pero hay una carta acá seguro a ver si hay una carta por acá, che el loco el loco se iba a la bosta, viste por si iba corriendo, no entendía nada che, ¿no hay una carta acá? uu, como me estimaron, vijo che, pero acá hay algo hay algo como enterrado pero eso no es nada no, creo que no hay ninguna carta tampoco puedo... ah, sí puedo cambiar la cámara a ver acá está la cartita, yo sabía creo que las cartas son para comprar boludez, eh o sea, podés comprar como... cosas de desarrollo, cosas así potos del juego ¿Lucas? vamos, Lucas, ven a jugar no te podés tirar toda la vida en una esquina uu, creo que esta parte es la peor del juego ¿Lucas? yo odiaba estas partes cuando sos chiquito Lucas, ¿vienes? no quiero, Marcus, déjame en paz eso, no rompalo, huevo bajá para allá, hijo siempre vas a tu aire y nunca hablas ni juegas con nadie está sacando paz no puedo imaginar que estás loco desde luego eres bastante rarito ¿eso es malo? venga, hazme el favor juega con todos esta vez jugamos al escondite? podemos jugar en el hangar 4 ni hablar ya sabes que no podemos jugar allí que más da, nos colaremos por el agujero de la alambrada como la última vez no nos verá nadie y luego entraremos en el hangar por la puerta de atrás buena idea hagámoslo ¿nos acompañas, Lucas? y si no me queda otra no? va, anda cagado que error tío el Lucas, eh, el chiquito bueno y... ¿qué tengo que hacer? ah, ya tenía visiones desde chiquito el pendejo uy, tengo que... uuuh esta parte un poquito la zodiaba, eh hangar 4 va a incendiarse uy, ¿dónde estoy yo? ahí estoy uy, ¿te marca? antes no sé si te marcabas, eh antes no sé si te marcabas, eh te están haciendo un jueguito un poquito más fácil pero bueno se agradece esto es para trepar, ¿no? sí igual como no te... pleno día pleno día no te van a ver, viejo uy, pará uy, pará le estoy derrando vamos fuerza, Lu, quita uu, parrio te creo así de noche pero de día al revés, viejo y tiene ese modo de Metal Gear al sol ahí en el campo de visión tremendo problemita de visión tenían los soldados estos paráte porque si no me van a ver la cámara es una bosta uh, ¿me está viendo? no, no me está viendo paráte, ¿puedo seguir? ah, acá me puedo poner tengo que esperar a que pasen los dos boludos eso se dio vuelta, hijo lo tengo que con el camión no me pasa que no ¿dónde estoy aquí? allá ahora creo, ¿no? sí vamos, vamos, vamos como no te van a ver a casa, Malu tremenda seguridad el lugar, eh no te gráfico, papá 2005 además como pasaron todos los pibes sin que nadie los viera ah, pensé que era más larga esta parte ahí viene el camión dale viejo esto es cuando vos querés pasar caminando y te pasa re lento el auto y en vez de dejarte pasar, no, el auto sigue dale camión ahí está estamos ready uh, para no te pisa, ¿no? uh, uh, casi la cago se pone que tengo que seguir, ¿no? no me veo donde estoy uh, uh, pensé que me había visto allá tenía que ir, me parece uh, me la cagué la cagué tendría que haber pasado ahí me parece se rompe el juego cuando carga puta madre, hijo puta madre, hijo ¿dónde tengo que pasar? claro, yo tengo que pasar para allá claro, yo tengo que pasar para allá pero el camionete ¿no te ve? ¿qué? ¿no te ven? uh, re ciegos son mamita, ché una cosa que pases por atrás de unas cajas así que estén de espalda pero al de frente casi dan a tan en un cumple los soldados esos bueno, vamos a entrar al hangar en cuatro literalmente entra en cuatro Lucas, ¿qué haces aquí? creía que no querías jugar es que va a explotar todo, hijo va a explotar todo ¿eh? ¿cómo es posible? no hagas preguntas, Marcus sal ahora mismo, está a punto de explotar seguiré buscando a los demás a los demás lo puedes dejar que se muera pero vamos a salvarlo, hijo vamos a ser buena gente porque en Argentina hay buena gente un país con buena gente pasa que ni sé dónde están tampoco uh, el hangar este ni me acuerdo dónde están los pelotudos bate, uno se prendía a fuego que es por acá uh, no sé, viejo se me van a morir todo acá hay uno está escondido se me dejó está ahí atrás ah no, es una vía cualquiera pero creo que sí, había uno por acá acá está dale, boludo ¿qué haces aquí, Lucas? se acabó, se ha ido todo el mundo ya puede salir oh, genial ¿por qué no me lo ha dicho nadie? y porque estás escondido, boludo ahí te encontró fue tonto bajá para allá, hijo creo que acá ya está ahora tenemos que buscar el que se va a prender fuego que no sé ni puta idea de dónde está creo que está acá porque ya se están prendiendo fuego todos o sea, los pendejos ni boladan, eh acá se están prendiendo fuego todos ¿dónde está el otro? creo que está acá atrás de las cajas no me acuerdo uh, amigo acá está, acá está, acá está acá está, creo lárgate, Lucas vas a delatarme igual creo que falta otro, eh tienes que salir de aquí ahora mismo que no sé, ni puta idea tampoco dónde está ¿qué leches dices? sal de aquí y deja de estropear el juego eso, boludo sal del hangar ahora mismo no estoy de broma meter un bife ché, Lucas, tío estás chalado no es que se está prendiendo fuego todo, amigo date cuenta date cuenta, que tenés que date cuenta y le guarda dónde está ah, de acá vengo uh, el gordito no sé dónde puta está se está prendiendo fuego todo, hijo uh, se está prendiendo fuego todo no sé dónde está el... no sé si yo tengo que esperar el tiempo capaz está en el avión este, ponde seguro pasa que no sé si llego me parece que no llego nada ahí está, me parece bien me parece que lo vi por acá es uh, no no, listo listo, se murió el gordito ¿me puedo ir? me tengo que ir seguro voy a ver si me puedo ir porque... ¿no? supongo que no, tengo que esperar que termine el tiempo no puedo encontrar el gordito no tengo tiempo, tengo que salir de aquí antes de que explote todo vámonos, vámonos, vámonos ya está, que se cae el gordito Lucas, ¿estás herido? no, sólo son unos arañazos y los demás hice todo lo que pude, marcus no conseguí que salieran todos ¿cómo sabías lo que iba a suceder a Lucas? se estaba perdiendo fuego todo hijo lo vi, lo vi antes de que ocurriera voy a tomar un poco de agua no me preguntes cómo sabes que no se lo van a creer ya Lucas, ¿estás bien Lucas? estoy en un cumple Lucas, ¿me oyes? no, se deprime todo amigo sobreexcitado investigué un poco evidentemente sin dar tu nombre me han hablado de... de alguien familiarizado con... los fenómenos inusuales creo que puede serte de ayuda ten, esta es su dirección es doctor o es curate sabes que no me creo nada de esto Lucas pero por tu bien, de verdad espero que te...